¿Qué hay morros? Pues el día de hoy vamos a hacer, salió los SBC de los íconos. Les soy sincero, un poquito decepcionante los picks que eligieron, ¿sale? Tenemos a Van Der Sar, tenemos a Zanetti y tenemos a Luis Figo. Ahora, Van Der Sar, vamos a empezar por Van Der Sar. Van Der Sar es un portero 87, de 1.97, bastante alto. Ya jugué un partido con él, pero bueno, ahorita voy a hablar de eso. Estirados 86, manejo 83, saque 84, reflejos 88, velocidad 49 y colocación 86. Bajo estas estadísticas, ¿qué veo de malo, por decirlo así, en el jugador? La cuestión de la velocidad, ¿sale? Va a haber jugadas en las que van a filtrar el balón, tú vas a necesitar hacer la carrera y el jugador no le va a dar, ¿por qué? Porque el sprint es bajísimo, 44.52. De hecho, aunque le pusieras algún estilo de química, creo que solamente sube sprint o no me acuerdo si sube aceleración o sprint, pero aún así sería muy bajo, ¿sale? Entonces, es un jugador muy alto que se va a mover tosco y que obviamente no va a darle la velocidad. Ahora, saque de manos largo, eso es bueno. Sale de la portería, es a lo que me refiero. Si sale y corre, quizás a lo mejor el trade te ayude, pero si no, sale y sale por los centros, lo cual es bueno porque es muy alto, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el problema con este jugador, por decirlo así? Es que es un portero y es un portero de 87, ¿sale? Si lo comparamos con, por ejemplo, tenemos otros jugadores que son más baratos y que es cierto, no pueden darle química a cualquier defensa, sino a jugadores de su misma nacionalidad o de su misma liga, pero aún así siempre los íconos en cuestión de porteros van a ser muy baratos. ¿Por qué? Porque son muy... dependen totalmente de la máquina, ¿sale? O el 90% de las cosas que tú haces con ellos dependen de la máquina. Por ejemplo, las carreras, las estiradas, él solito las hace. Tú no le indicas hacia dónde se tiene que tirar. Tú le indicas que tiene que correr, pero él decide a qué hora correr, en qué momento correr, etc. Es muy... es complicado manejarlo como manejarías a un defensa, por decirlo así. Entonces, vamos a checar qué tal juega. Yo realmente lo hice para poder hacer el review, pero desde ahora les digo, no creo que valga la pena hacerlo, ¿sale? No he checado el precio, pero no creo que valga la pena. ¿Sale? Pero bueno, vamos a jugar. Vamos a ver qué tal. Igual a lo mejor me sorprende y sale algo distinto, ¿no? Entonces, vamos a jugar y ahorita regreso. Ok, buena, buena parada. Nada espectacular, pero muy buena. Buena parada. No me gusta. Moví al portero para que se fuera a la izquierda y la paró bien, ¿sale? Bueno, pero ya el rebote, pues ya era complicado el pararlo. Ok, igual otra vez buena parada, pero porque moví al portero, ¿sale? Buena salida, buena salida. No le pedí que saliera y salió él solo, entonces me agradó, me agradó la idea. Lo único que sí me preocupa es cuando corre, porque siento que no corre, pero bueno. Buena defensa del portero. Muy buena parada. Muy buena parada. Sí me sorprende porque siento que o es él el que no está tirando bien, o es el portero el que está parando todas. Buena parada, muy, muy buena parada. Este debió haber sido gol y no fue gol, entonces sí me está como que emocionando el bendito Van der Sar. Ok, ahí sí no pudo hacer más el señor, realmente no había manera de pedirle más. Pero, bueno. Lo alcancé a mover un poco hacia la izquierda, pero aún así muy, muy, muy bueno. Buena estirada. Ok, ahí es donde les digo que siento que falla la cuestión de la velocidad. O sea, sí siento que unos puntillos más le ayudarían bastante. El problema es que siento que si le pongo otro estilo de química al jugador, siento que va a perder ciertas cosas que me están gustando hasta este momento. Ok, ahí sí le falló el... Sí lo moví porque pensé que iba a tirar, pero bueno. Ok, morros, ¿verdicto final acerca del señor Van der Sar? La verdad es que sí me sorprendió el jugador, es muy, muy bueno, ¿sale? En cuestión de paradas, cuando tiene que estar parado, estiradas, es muy bueno, ¿sale? No tiene ningún problema, creo que es muy, muy sólido. Creo que se estira bastante bien, creo que a pesar de que las estadísticas te dicen que son algo engañosas, porque sí se estira bien, sí hacen los movimientos, sí se mueve rápido. O sea, por ejemplo, cuando lo llegué a mover, hacía el movimiento en corto. Entonces, creo que el jugador parado, estirándose y con los reflejos, es muy bueno. Donde sí llego a ver que le llega a faltar es en la cuestión de la velocidad, ¿sale? En la cuestión de la velocidad sí siento que le falla. Ahora, no es el fin del mundo como tal, ¿sale? ¿Por qué? Porque el atributo que tiene de sale de la portería, de alguna manera, como que lo ayuda para prever cuando necesita correr, cuando necesita salir, sale. El problema es que la aceleración y el sprint no es mucho. Y obviamente el ser un jugador muy alto, al momento de arrastrarse o de aventarse hacia el piso, le va a costar, ¿sale? Pero es muy, muy sólido. Ahora, tomando en cuenta eso, ¿qué problema tengo con el señor Van Der Sar? El señor Van Der Sar está en un costo de 292 mil monedas para Play, 312 mil para Xbox y 492 mil para PC. Ahora, ¿qué es lo que piden? Ok, vamos a ver. Piden, ok. Están pidiendo, vamos de arriba hacia abajo, están pidiendo un 86 con un Team of the Week, un 85 con un Team of the Week, un 84 con un Team of the Week, y ya los demás están pidiendo, me parece que es un 82, un 82 más un Team of the Week, jugadores de plata y jugadores de bronce. Entonces, el costo total es de 292 mil monedas para Play y para 312 mil para Xbox. No creo que las valgan, o sea, no, 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 no creo que valga la pena tantas monedas. Y les voy a explicar por qué. Porque si nosotros vamos a la lista de jugadores que están disponibles, ¿sale? Tenemos su versión, me parece que es la media, no estoy totalmente seguro. Vamos a verificar. Ajá, es la media. La media está en 511 mil monedas, ¿sale? Chequen las medias más altas, ¿sale? Él se encuentra, por decirlo así, dentro de la... Vamos a checar. Ok, está en una, en un este... ¿Cómo se llama? No está dentro de las medias más altas, hay medias más altas actualmente, ¿sale? Y siendo sinceros, ese costo de... Bueno, aquí dice que para comprarlo son 339, pero son más o menos como unas 200 y algo si lo hacen en un SBC, ¿sale? Que es cierto, pueden recuperar ciertas monedas de los sobres, pero la verdad es que se me hace muy caro para un portero, ¿sale? Porque si vamos a suponer que está Jan O'Black, ¿sale? Jan O'Black, yo no lo he probado, pero tiene... Cuesta 140 mil monedas. O sea, si ustedes lo compran y el Atlético de Madrid llega a pasar de fase de grupos, va a tener una mejora. Y si llega a pasar a... A este, me parece que es a octavos, a cuartos y empieza a tener mejoras y el jugador va a subir de precio, ¿sale? Entonces, yo no creo... O sea, a pesar de que es muy bueno y le soy sincero, he jugado con... He jugado con Emerson, Ederson, he jugado con Handanovic, he jugado con... Gulakzik, he jugado con Sommer, he jugado con... Me parece que son todos los porteros que he tenido la oportunidad de probar. Y les soy sincero, ninguno se siente tan sólido como este jugador, ¿sale? Es muy, muy bueno. El problema es la cantidad de monedas que te están pidiendo. Yo no creo que los valga, ¿sale? No creo, no creo. Si estuviera como en unas 140, 150, probablemente sí. Pero es bastante unas 200... ¿Cuánto habían quedado? Perdón, vamos a checarlo. 293, casi 300 mil monedas. O sea, podrían comprar, en teoría, 3... No, no 3, perdón. Podrían comprar, en teoría, a dos Oblacs de media 92. 91, 92. El que estaba de la UEFA Champions League. Y estoy casi seguro de que van a sacar este... Van a sacar... Siento que va a pasar de grupo y, por lo menos, subiría un poquito más para que ustedes pudieran recuperar cierta cantidad de monedas o pudieran hacer banco o hacer cadillas. Pero no lo sé. No creo que valga la pena el jugador como tal. Para un portero, no. Si fuera más barato, creo que sí. Si saliera lo que sale, por ejemplo, ahorita Oblak, unos 150... 160 por un punto, va. Pero ya 200, siento que es demasiado. O sea, prácticamente con esas 290 y tantas podrías comprar un squad completo. Un squad competitivo completo. Entonces, no creo que valga un portero, a pesar de que es muy bueno y a pesar de que me sorprendió, no creo que valga la pena. ¿Sale? Entonces, es todo. Ahora, otra situación. El hecho de que no valga la pena hacer el SBC para conseguir al jugador, no quiere decir que no valga la pena ser el jugador de préstamos. ¿Por qué? Porque van a continuar saliendo equipos, van a seguir saliendo objetivos en el cual te van a pedir jugadores para desbloquear ciertos jugadores o ciertos objetivos. Entonces, el hecho de que tú tengas un jugador, un íconos, te va a ayudar bastante. Entonces, no recomiendo hacer el SBC, pero sí recomiendo hacer la versión de préstamo y no te lo acabes. Yo jugué los 4 partidos para checar qué sucedía con estos jugadores. No solamente con él, sino con los otros dos. Pero lo voy a mantener. ¿Por qué? Porque todos esos objetivos que están saliendo están saliendo para amistosos. Y en amistosos no se gastan los contratos. Entonces, mientras no se gastan los contratos, mientras EA no cambies, tener jugadores de préstamo te va a ayudar. Si puedes conseguir jugadores de préstamo de buena media, te va a ayudar. En especial de las 5 mejores ligas, porque usualmente es de las que están solicitando. Entonces, perdón por alargarme mucho, sería todo. Muchas gracias por ver el video. Ojalá les sirva. Y nos vemos en el siguiente.